Luego del asesinato de Abril Pérez Sagaoni tras darse a conocer que su exesposo fue liberado pese a las denuncias por el delito de tentativa de feminicidio, la Procuraduría General de Justicia, PGJ, de la Ciudad de México, CDMX, anunció que iniciará una serie de acciones legales. De acuerdo con el vocero de la dependencia capitalina, Ulises Lara, entre estas acciones que emprenderán las autoridades destaque una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal, CJF, por la actuación de dos jueces de control y un magistrado por liberar a Juan N., expareja de Abril Pérez Sagaoni, quien fue asesinada el lunes. El funcionario recordó que en enero de 2019 la víctima presentó una denuncia ante la PGJ de la CDMX, que se judicializó contra el esposo de Abril Pérez Sagaoni por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Libertad para el imputado. Aunque en su momento un juez de control dictó auto de vinculación a proceso contra Juan N.I. le fijó prisión preventiva oficiosa, el pasado 8 de noviembre un magistrado ordenó llevar a cabo la revisión de las medidas cautelares y determinó reclasificar el delito como violencia familiar y lesiones, mientras que otro juez ordenó la libertad del imputado. Pese a la apelación hecha por el Ministerio Público, MP, argumentando que la vida de la víctima estaba en riesgo, el juzgador solamente concedió la prohibición de acercarse a la víctima y a su hijo, así como no salir del país. Motivo por el cual la PGJ de la FEDMX busca se investiga la actuación de los jueces que otorgaron la libertad a Juan N. Además, la PGJ de la FEDMX anunció que lleva a cabo, a través de la Fiscalía de Homicidios, la investigación correspondiente y para ubicar y detener a los probables responsables del asesinato de Abril, y ofreció asistencia y acompañamiento a los familiares de la víctima. Víctima